En otros temas, pobladores del municipio de Boaco participaron de las corridas de toro como parte de la celebración de las fiestas patronales de la ciudad en honor a Santiago Apóstol. Cientos de personas se dieron cita en las calles de la ciudad de Boaco para participar de las tradicionales corridas de toros, con lo que autoridades municipales dieron por decretadas las fiestas patronales 2023 en honor a Santiago Apóstol. Los participantes por sentir la adrenalina se exponen al peligro de ser embestido por uno de los animales. Con esta actividad que data desde hace muchos años, inician las fiestas que estarán cargadas de fervor religioso, recreativo y cultural, las cuales concluyen hasta el 31 de julio en Boaco, Francia.